Número 2 Criado de la Paz Póquita de la Paz La Paz La Paz El Dormen El Dormen El Dormen El Dormen Tengo una pregunta ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que nosμεía? Es lo que no pasa para mí educar es compartir el saber a través del amor porque pues los niños vienen a la institución y es aquí donde se debe compartir el amor porque a través de ellos se va a poder que el conocimiento sea más agradable sea mejor porque el niño se va a sentir como si estuviera en su casa porque bien sabemos que el que la escuela es el segundo hogar también conozcan lo del mundo intercultural y obviamente eso no se exige que quienes estamos dinamizando estamos acompañando a estas personas tenemos que tener un conocimiento global un conocimiento intercultural si el camino de la educación propia con la ecopedología queremos mejorar es posible que con el programa linux en minga el currículo podamos integrar